Una pregunta Ve, 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 ves Eres pendejo para mi Gil A ti te canto Angelito Eza Allí en el Coca 19 Napo Orellana Y te quiero la bola Así, así No importa si es Colombia Tengo una pregunta ¿Por qué ya no me quieres? Y te paso mi negrita ¿Por qué no tienes cabrillo? Tengo una pregunta ¿Por qué ya no me quieres? ¿Qué te paso mi negrita? ¿Por qué no tienes cabrillo? Y hablame un poquito Quisiera darte un mirazo ¿En qué motivo me da? ¿Qué daño hecho, negrita? Me dejaste tan solo Como un niño en la calle En pena de pedacito amor Me dejaste en su lado Me dejaste en su lado Como un niño en la calle En pena de pedacito amor Me dejaste en su lado Si te canto Allí en Puerto Asís, Colombia Ven y mata palos Me dejaste en su lado Y me dejaste en su lado Y me dejaste en su lado